Música 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 Un aplauso muy fuerte, para el hecho del rato. Esta raza está contenta, con esta raza ya se de cuenta. Un aplauso muy grande, preparando en la batata, por favor. ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Cristian! ¡En segundos! ¡Aquí! 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 La vida misa, la gente se da cuenta. La cosa del fútbol es despegar y lo pisar. Ellos quieren que tú seas una estrella Max. Ellos quieren que tú seas una estrella Max. Yo me alejo la gente, no me importa con mi sangre Feliz año carnales, que se la pasen boca madre Esperemos que este año esté lleno de bendiciones y mucho rock Subamérica, la cita arma es ese A propósito, hay playeras de bazookas si alguien quiere comprar No sale 90 pesos si sale Navarra Pero me quedan frutas, así que la baralla no sofre Subamérica, la cita arma es ese Muchas gracias Red Bull, nosotros somos Bazooka Un abrazo muy grande para todos ustedes Feliz año ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!